¿Qué es un gobierno? ¿Qué es un gobierno? Es la feria de la transparencia en la contratación. ¿Qué es un gobierno? ¿Qué es un gobierno? El público debe comprometerse a no pedir, no recibir. El sector privado debe comprometerse a no ofrecer y no dar en las transacciones que tengamos las relaciones contractuales entre los dos sectores. Claro, porque digamos que en la relación entre empresarios y a veces sector gobierno, entre funcionarios, pues hay unas prácticas que además van de la mano de refranes populares como el CBY. ¿Qué? Entonces dice, bueno, el CBY, ¿qué es eso? ¿Cómo voy yo? A ver, si yo lo estoy contratando a ustedes del gobierno, yo estoy ayudando, entonces a ver, deme un pedacito. Eso no está bien. No, no está bien. Y con eso queremos, con la práctica de la Feria de la Transparencia, lo que queremos es precisamente derrumbar esos mitos y construir una cultura de la legalidad en los procesos, en la interacción con las empresas, con los microempresarios, que ellos entiendan que pueden ir a esta feria a conocer las oportunidades de negocio, a mirar los planes de adquisiciones para el año 2015 de la gobernación de Antioquia, del municipio de Medellín, de todos sus entes descentralizados. Hemos estimado que en esta feria tendremos alrededor de 8 billones de pesos, donde los microempresarios, los empresarios, pueden identificar esas oportunidades de negocio, preparar la documentación necesaria para participar el año entrante en esos procesos de selección. Una vez salgan a las páginas web, porque la transparencia, entendemos la transparencia como el acceso a la información pública. Claro, y en ese acceso a la información pública de posibles contratos, también juega un papel muy importante lo que usted decía, la tecnología. O sea, que haya portales de parte de los gobiernos en donde se anuncien, se cuenten, para que los empresarios, con un principio de igualdad, puedan ofertar. Sí, la tecnología se ha convertido en un aliado de la transparencia y de la contratación pública, porque desde cualquier lugar del mundo, un empresario puede acceder a esos procesos de selección y participar en ellos, enviando sus propuestas para ser evaluadas en franca lead por los gobiernos. Alberto, de verdad que muchísimas gracias y muchos éxitos en esta Feria La Transparencia este 15 de octubre. Pues es una oportunidad para invitar nuevamente a los empresarios a que nos acompañen en la plazoleta central de La Alpujarra, de 8 a 5 de la tarde estaremos allí presentando los planes y recordar que La Transparencia es un compromiso de todos. Muy bien, este es Negocios, ya regresamos. ¡Gracias!